Cuando no se conoce esto, cuando no eres electo, te reúnes con los empresarios, amigos tuyos, que siempre han sido tus cuates, y entonces les dicen, oye, opérame para mis espectaculares porque te va a tocar todas las medicinas del sector salud. Lo mal informa Mahomi Vidente. Y si hay alguna irregularidad que lo denuncie, si tiene alguna prueba, porque repito, uno dice lo que uno es.